Miren, aquí está. Welcome to Las Vegas. Bienvenidos a Las Vegas. Este es el aeropuerto grandísimo de Las Vegas. Hola. ¿Qué asusta por aquí? Oh my God. ¿Se asusta Las Vegas? Ya. Vino a dar una decisión. ¿Para qué? ¿Para qué ganes? No, para que pierdas. Ya no pongo, ya no pongo. Qué lindo. Qué gusto conocernos. Me encantó su viaje por Ucrania. Polonia. 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 Oh, dame unos dos. Claudio. Con confianza. Con confianza. Con confianza. Con confianza. Para aguantarte. Te voy a coger cuatro. Dale a él. Pero aquí te duermo. ¿Tú te vas a dormir? Sí. Dale a los pies. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Eh... Lejos. Oh. Ya, ya, ya. No, ya, ya. Ay, no, no. Para... Va lejos. Y eso te doy. Por eso yo voy ahora cinco o seis horas de vuelo. No, voy a una reunión. No. ¿De dónde estoy? De venir. Somos de Venezuela. Oh. Pero vivimos en Norayla. Y aquí en Boston, por favor. Se vinieron por el Maburro. Por el Maburro. Pero tenemos mucho sal de Maburro. Oh, sí. ¿Qué? ¿Quieres? ¿Qué? ¿Quieres una selfie? Ay, salimos bien guajos. ¡Ponido! ¡Ponido! ¡Ay, qué estáis! ¡Wow! Sí. Y aquí también la gente que fuma. Les dejan fumar adentro acá, en el aeropuerto. Todos los tarugos que están fumando, aquí están. El ser humano no nació con una chimenea. Ahorita me va a llamar alguien para bendecirle la máquina. Lo que hacen cuando voy caminando en el casino, me llaman, me llaman y dicen, ¡Padre, vente, vente, vente! ¡Bendíscame la máquina! Yo nunca tomo las escaleras que se muevan. ¿Sí? Nunca tomo estas escaleras que se muevan. Nunca hago esto. Nunca hago esto. Siempre me voy bajando las escaleras. Quítate aquí para enseñar a la gente. ¡Hola! 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 ¡Claro! ¡Ven! ¡El padre, el padre! ¡Ay, sí! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Nos tomamos una sed! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Solimos bien! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! donde eres? Acapulqueña, vengo de Chicago. Oh, eres de guerrero? Guerrero. Ah, arriba guerrero. Arriba. Ok, Dios te bendiga. Gracias. Estoy haciendo ejercicio, ok, para seguir viéndome jugosón. Ya ven, le dije, súbete conmigo para arriba. Que se suba para arriba. Ok. Otra vez. Otra vez. Sí. Hola. ¿Quién me ha ido? No puede. 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 hay que hacer mucho ejercicio tengo asma entonces muchas veces me quedo sin el aire hagan ejercicio tomen escaleras y no jueguen como estos no jueguen nadie gana ay me quedé ok que Dios los bendiga solo voy a estar fuera por unos días y para el fin de semana ya estoy de regreso suscríbanse